Dale, dale, seguro que han oído que yo soy divertido, soy un caballerito, un chico bien portado Amigos, estamos entrando al Foro Sol, lo que significa que el día de hoy estamos asistiendo al Flow Fest Es decir, perreo intenso Gracias Flow Fest Así es amigos, el día de hoy estamos llegando al Flow Fest Un evento reggaetonero Ya huele a pelo quemado, tanto reggaeton que hay por allá, por lo lejos Quiero confesarles dos cosas Número uno, estoy grabando con la cámara anterior, la que tenía una cámara más pequeñita Y número dos, es que el día de hoy, que fue lo que dejé en mi departamento, querido Yoshimar El celular No traigo mi celular porque ustedes sabrán alguna vez aquí en este Foro Sol Me robaron mi teléfono, entonces yo dije, más vale Prevenims Arriba de la América Y ya llegó un americanista Arriba de la América, papá Ok, bueno pues ya nos encontramos un americanista por acá y les decía, no traje mi celular Pues más vale Prevenims, ¿no? Dije el phone lo dejamos en la casa Vamos a entrar y vamos a ver qué tal se pone este Flow Festival Por allá tenemos la Carpa del Perreo Que nos indica que vamos correctamente en una buena dirección Estoy escuchando ya el Dembow a lo lejos Hace unos segundos me acabo de encontrar al buen Rico Suave Y nos dejó una pequeña rolita para todos ustedes Amigos, vean a quién me acabo de encontrar al buen Rico Suave Yo vengo desde Puerto Rico Vengo dispuesto a darlo todo el día de hoy en el escenario Espero de verdad que la gente se motive, que se prenda, que bailen Que le saquen brillo a esa pista de baile Pista de baile Usted ya tiene su nombre sencillo No, no, perdóname Ya tienes tu primer sencillo que se llama Rico Suave ¿Nos puedes cantar un poco de ese sencillo reggaetonero por tu voz? Aquí hay dos Rico Suaves, el primero y el segundo ¿Cuál quieres que te cante? El primero ¿El de los ochentas o el de los dos miles? No, el actual, el que trae reggaeton Te voy a cantar el viejo Echalo Pero eso no es mío Es de un cantante que se llama Gerardo Mejía Y dice Rico Suave Dale, dale Seguro que han oído que yo soy divertido Soy un caballerito, nada, nada Un chico, bien portado Y así va Muchas gracias, amigo Espero que sigas haciendo entrevistas Acabo de grabar ahorita unas cosas con él Vayan a su video Espero que no se haya movido mucho tu video Porque perreaste negociado con el rey Perreado, vayan a su video y comenten que vienen de por acá Sí, háganlo Tenemos por allá el escenario principal ya, muchachos Ya se están armando los besos por allá Sebastián ya te está diciendo que quiere besos en lengua Que qué más fue, mijo, que cómo así Ok, yo la verdad es que venía con un poco de temor No se los voy a negar Hay muchísima gente En la parte de atrás Donde estamos aún No está tan apretado Pero hacia adelante ya está así Realmente yo creo que si entras Sale sin un riñón Obviamente sin celular Quizás sin un diente No lo sé Voy a tratar de meterme un poco A ver cuánto, cuánto podemos llegar Es como el reto A ver qué tanto nos vamos a acercar al escenario Están viendo como un pequeño ínte Y de repente empieza la rola Y todos dicen ¡Vámonos! Adiós refrescos Adiós cerveza, adiós todo ¡Vámonos al perreo! Estoy perdiendo a Yoshi, muchachos Ya se transforma Ya no es el Yoshi que yo conocí Solo, solo Yo sé que los hombres de este canal Quieren ver mujeres bailar Así es que hombres Esto es para ustedes ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Por favor, YouTube! ¡No me censores el video! ¡Gracias! Estamos en un pequeño intro, muchachos Y toda la gente está como tranquila Pero quiero grabar la parte En la que anuncian a Daddy Yankee Para que vean como todo el mundo se descontrola Podemos ver que todos están como tranquilos Así reposando Oye, el perreo está reposando Pero en unos momentitos En cuanto a la música así Daddy Yankee, yao Van a ver ustedes Ustedes lo van a ver No sé si pudieron notar Como que empieza el coro Como que todos la corean Están calentando Para el gran grito Ya, por favor, que griten Por favor, gracias producción Muy amable de ponérmelos Gracias Podemos observar que hay gente Que ya se está arreglando Para ver a Daddy Yankee ¿Cuál es si te alcanza a ver, eh? Espero ¿Le vas a mandar un beso? No puedo Espero que hayan notado Lo que quería que vieran No nos la sabemos muy bien Pero hacemos el interno Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Amigos, este concierto Ha llegado al punto En el que tengo que hacer lo siguiente Aunque no vean nada Dicen que qué oso O sea, es oso Pero los reggaetoneros Deben de traer lente oscuro Si no, no es tan chido Hasta abajo Hasta abajo Aquí abajo ya no se ve nada Es una clase para limpiar pola brisa Aquí vienes y te preparan Llegas a la calle Ya sabes qué hacer ¡Para brisa, para brisa! ¡Dime al parabrisa, Yoshi! Buena clase La clase de zumbra Ya pasó de moda Ahorita es la clase de parabrisa Amigos, debido a que el perreo Está muy duro allá He decidido venir a divertirme un poco En Cyberloop ¿Estás listo, Yoshimar? Probablemente es lo más extremo Que haya hecho en un concierto de reggaeton Pero no salir volando Hasta donde estaba De Yankee Yao Como un mini Six Flags, eso Ok, Yoshi se va a subir acompañado Y yo gracias Gracias por abandonarme, Yoshi Gracias Ok, compartiré haciendo con Carolina Carolina Caro No te conozco, pero Espero que no vayamos a salir disparados Hasta donde estaba Yankee No me maten, está despacito ¡Carolina! Me voy a bajar Ya, ya me está gustando más De no normal ¿Estás listo, Yoshimar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no quiero! ¡Ay, güey, ya apretó más! ¿Qué? ¡Adriana! Esto es extremo La neta no se siente nada No sé por qué Desde aquí se ve más chido No vayan a vomitar Que me va a caer encima ¡Ay, güey! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Ay, güey, ya apretó! ¡No, no, no quiero ver! ¡No! ¡Ya apárenlo! ¡Voy a vomitar! ¡Ya apárenlo! ¡Fue buena idea! En la vida, en la vida En la vida vuelvo a hacer esto En la vida vuelvo a hacer esto Voy a perrear yo Mejor me voy a perrear Porque esto está horrible Yoshi, te odio ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio, güey! ¡Te odio! O sea, está súper enano esto Pero se siente como Siete Superman juntos Ya me voy a perrear Ya me voy Bye, 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 bye Tíos, si yo pensaba Que estaba en un perreo intenso De mi lado izquierdo atrás Hay una carpa Que es la carpa Del perreo Así literal Así se llama Se puede alcanzar a escuchar Pero ahí sí es Un perreo profesional Claramente si entro ahí Puedo lastimarme Al no estar acostumbrado A ese tipo de baile Tan rápido, tan vigoroso Así es que Le diremos adiós A la carpa Del perreo intenso Y creo que es momento De buscar algo de cenar Porque ya tenemos Un buen ratito aquí La temperatura Está bajando bastante Por eso que traigo Una sudaderita Que cuida mi pechito Así es que hay que buscar Algo rico Para comer Y seguir El perreo Perreo moderado Claro Pero está la salud Más vale prevenirse Miren nada más Unos churritos ¿Por qué no? Acabo de conocer a Naomi Tiene 14 años Yo a esta edad Estaba jugando tazos Yo en un flow Fes Amigos me acabo de conocer Con Yael Un seguidor del canal Anda aquí Echando el flow ¿Quién es tu artista favorito? Ahorita Ozuna Ozuna Nos acabamos de tomar Una foto Para que vayan a Instagram La chequen Le den like Él le va a dar like Obviamente Y ahí pongan ahí A mí también le gusta Ozuna O pongan su artista favorito Así es que vamos a ver Qué sigue En este Perreo No tan intenso Un perreo leve Moderado Por la vez El himno nacional Del reggaetonero Amigos Amigos El pequeñín que está allá Al moto Si es que se alcanza a ver Es Ozuna Sin embargo Ya no me aguantan los pies Y además Si no salgo ahora Será un caos A la hora de irme Así es que Es momento De huir de aquí Espero que les haya gustado Este video De verdad Me divertí muchísimo Que mucha gente Este tipo de conciertos Digamos que le tiran Un poco de mala onda Diciendo que viene Pura gente chaca Pura gente mala onda Créanme Créanme Que no toda la gente Es así No está chido Que etiquetemos a las personas Por su aspecto Por su forma de vestirse Por su gusto musical Digo es como un tip O algo que me nació decirles Espero que lo tomen De la mejor manera Pero en fin No olviden suscribirse al canal Seguirme en todas las redes sociales Darle like a este video Y ya saben Comentarme aquí abajito Quien es su artista favorita De reggaeton De perreque Yo me voy a ir nociente A recordarles Que esta vida Con una sonrisa Echando el perreo O no echando el perreo Es muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil